Sonic Electronics, con más de 19 años en el mercado nacional, fabricando y comercializando productos de higiene y saneamiento ambiental, ofrecen esta oportunidad sus equipos secamanos ahorradores, ecológicos, económicos y automático de marca americana WorldDryer, líder en el mercado a nivel mundial. Nuestra línea cuenta con modelos para todas las necesidades. Sonic Electronics, calidad, seguridad, higiene.